las chicas vamos a dar las cuantas partidas de amor y yo como claramente estoy inocente pero bueno también vamos a ver cómo nos va y pues jugando pero bueno o sea yo ya jugué hace un montón de horas ya así que vamos a ver cómo nos va en esta partida y vamos a ver cómo nos vaya pero bueno y que dije pero bueno aunque mataron a uno ya ya que es un postor de la cosa quién es un postor que es un postor de la que pasó cristian que más de una casa yo no doy una caca lo único que sé es que el de él me sirve no es ok me sirve me sirve no sé estamos en públicas pero no más estoy con el que en el de pero bueno pruebas pero bueno entonces escribíamos 5 y votando por decir me sirve se me olvidó pero bueno vamos a ver qué traigo va a ser el ases y el asas y es crítico es para la empresa en el nación creo que me da yo no pone la partida alto que mi rey pero bueno La escuché en una grabación de crack Ah, sí, es cierto Pero bueno, ya no sé si la enseñan en discos Se me olvida ¿Por qué seguí en llamada con esta bata? Esa es la cosa Me sirve Me sirve Pero bueno, chaval Hola Estoy probando los decibeles Pero bueno Ahora sí, estamos bien Vamos a usar esto Me sirve No sé, pero tengo miedo De quien podrá hacerla Otra vez la eliminación Ah Ya es como ya Bueno, vamos a ver cómo nos va esta partida Y la verdad no sé Ya tan rápido No hay nada de visión Estoy bien lento Esto es lo peor Eso me pasa por meterme estas partidas Pero bueno, vamos a ver Lo que toca hacer Todo está en electricidad Casi todo está en electricidad Cuando estoy más lento Creo que sea Eso no es problema ¿Qué rápido fue eso? ¿Qué rápido fue eso? ¿Qué rápido fue eso? Ah, no me voy a poder matar Tengo que esperar 60 segundos Yo creo que la siguiente va a ser Partida privada La siguiente que juegue Así que vamos a ver Bueno, estamos en otra partida Ay, no se me olvida Sin desearme No, no, no No, no, no Sí, me acomoda el micrófono ¿Qué es el nuestro? Oh, ya sabemos quién es Ya sabemos quién es Chavales Se murió el rosa Y el otro es de corazón ¿Qué rayos? Se murió, se murió, se murió Rosa melano Pero bueno, esperamos Hasta que se murió Ay, casi se murió Genardo ¿Cómo estuvo Chris la partida, chaval? Hola Como que se enojó Oye, cállate, cállate Oye, güey, no Te vas escuchando No seas rata Gran rata Tú mataste el mismo LITERAL Ojo el verde Ojo el verde Ojo el verde Ojo el verde No, yo no soy Puede que No, yo no soy 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 Ah, lol Qué susto, me dio Chaval Pero bueno, vamos a ver ¿Quién puede ser? El negro Ok F Sota Un chat f por polio f chavales así que No. 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 Ah, ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió, pero no sé qué puede ser. ¿Cómo era? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Y al tanto me llevo suficiente. Otro. ¿A ver? ¿A ver? Y a ver, no, no me he hecho. Ah, cerraron esto. Es alguien pelos. No sé por qué está en el video. ¿Qué es lo moco? ¿Qué es lo moco? ¿Qué es lo que me hacía? No, 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 por favor. Capaz que aquí me encuentro asesina en lo que me hacía. Aparece la misma. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Cucho, chuan. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué susto otra vez sustos que dan susto. Pero bueno, a ver, ¿quién pueden hacer ahora? Si, el mar del mar. Es un perro mal escrito ¿Yo qué? O sea, yo soy impulsor ¿Quieres que me entiendo? Yo estoy grabando, o sea, ya aquí estoy grabando ¿Ya estoy grabando? ¿Estoy muerto? ¿Ya? Ok No lo sacas Bueno, espero que les haya gustado este video Si se supone mejor Hasta la próxima, adiós ¡Al toque mi rey!